¿Y entonces qué les vas a preguntar? Cosas sencillas, el signo zodiacal de J Balvin, la comida favorita de Kanye West, el próximo hijo que va a tener el dueño de Supreme, no sé, cosas muy sencillas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como vieron, estamos de vuelta y estamos estrenando un poquito de fondo. Quiero probar qué tal queda este fondo nuevo. Vayan diciéndome en los comentarios si les agrada o qué quieren que meta al nuevo fondo. Y bueno, el video de hoy es un poquito diferente porque, como les dije en mi Instagram, si no me sigues en Instagram, te recomiendo que me sigas porque ahí dejo dinámicas buenas. Vamos a hacer en esta ocasión una dinámica diferente para todos ustedes y para agradecerles todo el apoyo que me brindan en este tipo de videos, tanto en YouTube como en mi Instagram. Entonces, voy a hacer una dinámica diferente. Vamos a hacer algo como pregunta y gana, que va a ser súper sencillo. Realmente solo vas a tener que contestar tres preguntas. Si contestas las tres preguntas de forma correcta, te vas a llevar un premio. Entonces, vamos a darle, vamos a ver qué tanto saben de la rama en general del streetwear y vamos a ver qué tal les va. Y bueno, si a ti te interesa participar en este tipo de dinámicas, no olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube porque ahí doy más o menos las bases de cómo son ese tipo de dinámicas. En esta ocasión elegí a 15 personas diferentes y esas 15 personas fueron elegidas al azar. Entre toda la gente que me mandó su número, los voy a llamar por teléfono y vamos a ver qué tanto saben de este tema para ganarse un premio muy especial. Recuerden que todo es completamente gratis, simplemente es por el apoyo que ustedes me brindan a mí. Bueno amigos, vamos a empezar con nuestro primer participante que se llama José, vamos a ver si nos contesta y vamos a ver qué tanto sabe acerca del streetwear. ¿Bueno? Bueno, bueno. Digo, ¿qué es? Es correcto, es correcto, muy bien. ¿Cómo andas hermano? ¿Qué onda, bien? ¿Estás listo para participar en la dinámica? Más o menos, apenas estaba estudiando. Venga, 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 venga. Vamos a hacer, primero te voy a explicar las reglas súper rápido. Van a ser tres preguntas. Una vez que yo termine de decir la pregunta vas a tener cinco segundos para contestarme y si te equivocas en alguna quedas fuera, ¿de acuerdo? Sí. Si contestas las tres correctamente vas a ser acreedor al premio completamente gratis. Envío correo por mi cuenta hasta la puerta de tu casa. Vamos. Venga, vamos con la primera pregunta. Venga, dice, la primera pregunta es ¿Cuál es el nombre de la primera colección entre Virgil y Nike? ¿Deadtel? Es correcto, muy bien. La primera colaboración que tuvimos fue Deadtel. Vamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice ¿A partir de qué día Supreme habilitó los envíos a México? ¿Día o temporada? Día. ¿Día, día? Día, día. A ver, pues también es el anterior. Y se acabaron los cinco segundos. No, mami. Lo dije justamente en mi video de Supreme del CNE. Exactamente. Fue exactamente el día 16 de abril. Ah, bueno, eh. De este año exactamente. Ajá, de este año. Pero bueno, perdiste la segunda pregunta. Muchísimas gracias por participar. Esperemos que próximamente haga otra dinámica y te animes a participar también. Gracias. No, de que nos vemos. Hasta luego. Bueno amigos, nuestro primer participante no tuvo tanta suerte. Entonces vamos a pasar con el siguiente. Este se llama Jorge y vamos a ver qué tanto sabe del Streetwear. Busón de voz. Bueno, nuestro segundo participante no atendió al llamado de ganarse un premio completamente gratis. Entonces vamos a pasar al tercero. Bueno amigos, como vieron nuestro segundo participante no se animó. Entonces vamos a pasar con el tercero. Este se llama Chris y vamos a ver qué tanto sabe del Streetwear. para ganarse un premio completamente gratis hasta su casa. Bueno. Bueno, bueno, ¿qué tal Chris? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Habla Hype Hunt. Estamos grabando la dinámica para llevarte un premio sorpresa directamente hasta tu casa completamente gratis. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Te agarraste ocupado o qué? No, no, no. Ah, perfecto. Bueno, mira, te explico rápidamente las reglas. Te voy a hacer tres preguntas. Si contestas las tres te llevas el premio completamente gratis hasta tu casa sin ningún costo extra y las preguntas van a ser del Streetwear en general. Si te equivocas en alguna quedas fuera y solamente tienes cinco segundos una vez que yo termine de hacer la pregunta para responder. Ok. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Vamos a empezar con una sencilla y dice la pregunta ¿Con qué equipo de fútbol Jordan hizo una colaboración? Con el Paris Saint Germain. Es correcto. La primera pregunta la respuesta es Paris Saint Germain. Ya tiene un rato que colaboraron y recientemente han estado sacando piezas mejores cada vez. Vamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta dice sin contar las tiendas de Japón menciona ¿Cuáles otras tiendas hay de Supreme? Está la de Brooklyn Ajá La de San Francisco Es correcto. Y la de Los Ángeles La de París Sí Y la de Londres Te faltó una y es la más importante la de Nueva York Ah, bueno, sí Pero Sí, fue la primerita la más importante amigo una disculpa pero faltó una Perfecto Muchísimas gracias por participar en la dinámica Espero que estés al pendiente de las demás porque vamos a hacer muchísimas más y si no encontramos ganador seguramente te estaremos llamando para una segunda ronda Perfecto amigo Buen día Hasta luego Bueno amigos nuestro tercer participante tampoco logró pasar de la segunda pregunta pero bueno no se preocupen tenemos más participantes y más preguntas por hacer En este caso vamos con nuestro cuarto participante él se llama Jonathan y va a participar para ver qué tanto sabe del streetwear y ganarse un premio completamente gratis hasta su casa vamos a llamarlo a ver si tiene suerte a ver si no no tiene apagado su teléfono o nos pasa alguna situación ¡Qué buen tono tiene! ¡Qué buen tono tiene! ¡Qué buen tono tiene! Su sol de voz La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Jonathan con su excelente tono de llamada pero no nos contestó entonces nuestro cuarto participante tampoco tuvo suerte vamos a pasar con el quinto Bueno amigos vamos a pasar con nuestro quinto participante después de cuatro participantes que no han tenido tanta suerte pero veamos qué tal me viene este quinto participante con su conocimiento del streetwear esta persona no me dejó su nombre entonces vamos a llamarla y a ver si tenemos suerte El número que usted marcó está ocupado El número marcado no está disponible Al parecer tampoco quiere participar otro más bien tampoco quiere participar esta persona vamos a hacerle una segunda llamada o a lo mejor está ocupado entonces vamos a pasar a otro participante y después regresaremos con él tampoco quiero interrumpir sus cosas pasemos al siguiente participante Bueno amigos después de cinco participantes no hemos tenido tanta suerte al encontrar el ganador de esta dinámica vamos a seguir llamando a ver si alguien se lo quiere ganar este premio vamos con nuestro sexto participante este chavo se llama Ricardo nos llama creo que es de aquí de la ciudad de México y vamos a ver qué tanto sabe del streetwear también nos marca como ocupado la verdad es que yo les podría regresar la llamada sin problema pero no sé si estén realmente ocupados si hayan apretado poder agarrar el botón entonces no quiero interrumpirlos si están haciendo alguna actividad importante así que pasemos al siguiente participante el número seis tampoco tuvo suerte bueno amigos seguimos buscando un ganador de este premio vamos con nuestro séptimo participante esta persona se llama Carlos y vamos a ver qué tanto sabe del streetwear y si quiere ganarse un premio completamente gratis hasta su casa bueno qué onda qué onda Carlos sí hola sabes de dónde llamo no estoy llamando de la ciudad de México soy Hype Hunt y estamos grabando el video para la dinámica de llevarte un premio completamente gratis hasta tu casa sí completamente real no fake sí ya reconocí la voz estás a tres preguntas de llevarte un premio súper especial hasta tu casa completamente gratis ¿estás listo? sí listo te explico las reglas súper rápido te voy a hacer tres preguntas si contestas correctamente las tres preguntas el premio es tuyo solamente vas a tener cinco segundos para responder una vez que yo termine de hacer la pregunta y si tienes una mal quedas fuera ¿de acuerdo? sí sí perfecto vamos a empezar con la primera pregunta y dice ¿cuál fue el primer colorway que salió del Jordan 1? el Chicago perfecto muy bien el primer colorway que tuvimos en el año 1985 fue el colorway Chicago vamos a pasar a la siguiente pregunta y dice ¿cómo se le conoce a la tecnología que usan los Hyper Adapt de Nike? no me ha valido mal se terminaron tus cinco segundos ok muchas gracias ahí estás perfecto perdón pensé que te había perdido la tecnología de los Hyper Adapt se llama Air son siglas que utiliza Nike para llamarle a la tecnología entonces bueno muchísimas gracias por participar en dado caso de que no encontremos ganador ten por seguro que te llamaremos de nuevo porque haremos una segunda ronda perfecto muchas gracias por participar gracias hasta luego hasta luego bueno amigos nuestro séptimo participante tampoco tuvo tanta suerte recuerden que estas son preguntas muy generales la verdad son temas muy sencillos bueno esos me parecen a mi creo que elegí las preguntas más sencillas entonces sigamos buscando un ganador después de siete participantes aún no encontramos un ganador y vamos por nuestro octavo participante esperando que él tenga un poquito más de suerte y un poquito más de conocimiento esta persona se llama Arnold y estamos listos para saber qué tanto conoce acerca del tema del highbiz del streetwear y de temas en general ya está llamando espero si estás viendo que me hayas contestado y te lleves un premio completamente gratis hasta tu casa después de ocho participantes Arnold tampoco quiso ganarse un premio completamente gracias a su casa entonces vamos a pasar a nuestro siguiente participante bueno amigos vamos con nuestro noveno participante él se llama Daniel y también creo que es de aquí de la ciudad de México entonces vamos a ver qué tal en esta ocasión vamos a hacerle una llamada nuevamente porque él mandó directamente a buzón a veces no tenemos mucha señal entonces vamos a hacerle una segunda llamada si no contesta pasamos al siguiente participante recuerden se van a llevar un premio completamente gratis y manda directamente a buzón ¿cómo es posible que no me quieran? entonces nuestro noveno participante tampoco quiso ganarse un premio pasemos al siguiente y por último vamos con nuestro décimo y último participante porque si no este video quedaría muy muy largo entonces vamos a ver qué tanta suerte tiene el chico Martín chico Martín chico Martín a ver a ver a ver a ver qué tanto sabe del streetwear y si él se va a llevar el premio completamente gratis hasta su casa hola qué tal Martín qué onda qué onda sabes quién habla es correcto estamos grabando la dinámica para llevarte un premio completamente gratis hasta tu casa ya está ¿estás listo para participar? déjame no te oigo muy bien dime ¿estás listo para participar? creo que sí dime te explico rápidamente las reglas y después vamos con las preguntas las reglas son súper sencillas te voy a hacer tres preguntas si contestas las tres preguntas correctamente te vas a llevar el premio completamente gratis hasta tu casa solamente tienes cinco segundos después de que yo termine de hacer la pregunta para contestar y si contestas alguna mala quedas fuera ¿de acuerdo? ya está perfecto vamos a empezar con la primera pregunta y la primera pregunta dice ¿cuál fue el último lanzamiento que llegó a México de Nike por Off-White? el J4 yo no en 4 por Off-White perfecto perfecto respuesta correcta la primera pregunta estuvo muy bien vamos a pasar con la segunda y dice ¿qué rapero colaboró con Jordan para ser uno de los pares más caros y exclusivos que existen? este par es de color negro ¿rapero? dijiste es correcto rapero es de color negro ay cabrón y se acabaron los cinco segundos la respuesta era Eminem no sé si recuerdas el Jordan 4 que te den es correcto es uno de los más raros y de los más caros actualmente bueno muchísimas gracias por participar en esta dinámica espero que te haya divertido y no olvides que si no encontramos un ganador te vamos a hacer una segunda llamada porque necesitamos un ganador vale ya está perfecto muchísimas gracias que lo disfrutes buen día hasta luego bueno amigos después de 10 participantes no encontramos ganador y bueno amigos eso ha sido todo por esta ocasión disculpen que solo hayan sido 10 participantes pero la verdad es que si no el video iba a quedar muy largo entonces si tú quieres ver una segunda parte de este tipo de videos por favor regalame un like vamos a dejar una meta sencillita 50 likes y vamos a la segunda parte recuerda que me tienes que seguir en Instagram porque en cuanto lleguemos a la meta de likes voy a pedirles de nuevo su número para poderlos contactar y hacer una segunda parte de este video recuerda que el premio es completamente gratis es sorpresa para que en cuanto te llegue a ti como ganador lo descubras lo subas a tu Instagram y me lo repostees para que toda la gente se entere de que fue el premio sorpresa nosotros nos estamos viendo próximamente en un nuevo video y te dejo de este lado mis redes sociales para que me vayas a seguir porque ahí es donde voy a subir mucho material exclusivo y próximamente nuevas dinámicas para el canal y gracias y 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